Sobreviví 200 días en el apocalipsis de Skippy the Toilet en Minecraft Hardcore y esto es lo que sucedió. Hola, soy León Picarón, comandante de la Brigada Anticreepypastas del Ejército. He sobrevivido durante 100 días en el apocalipsis de Skippy the Toilet y ahora espero un nuevo reto. Porque han aparecido Skippy the Toilet parásitos que han ido tomando nuestro ejército de cameraman. Esta vez una nueva ciudad está en peligro y tendremos que salvarla. ¿Lograremos crear al TV Man para acabar con todos los parásitos y salvar el mundo? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Un parásito Skippy the Toilet te controlará. Acabemos con la amenaza de los retretes. ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Bueno, 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 Minipalaki. Parece que por fin llegamos a la ciudad. La única ciudad que está sana en todo el mundo y la que empezará a repatriar y a reconstruir todo. La ciudad donde vive el presidente. Sí, qué casualidad. Que la única ciudad que está limpia es donde está el presidente. Sí, la verdad es que un poco raro se ve. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Por fin estamos llegando. Y tenemos una audiencia con el mismo presidente. ¿No te parece una locura eso? Sí, la verdad. Nunca pensé que en algún momento vería al presidente por algo así. Claro, nosotros realmente lo hemos estado viendo siempre en un holograma por las videoconferencias para explicarnos nuestras misiones. Lo importante que era salvar el mundo. Pero esto, esto se sale totalmente de la tónica habitual de nuestras reuniones con él. Como me encanta escuchar eso de hemos salvado el mundo. El mundo está a salvo, tío. Lo hemos conseguido. Ah, sí, fíjate. Una ciudad próspera con personas que luchan por llevar una vida normal y que por suerte parece que lo están consiguiendo. Es maravilloso. Y espero que esto continúe así, tío. Espero que el mundo se reconstruya poco a poco porque está todo hecho un caos. Sí, han pasado tantas cosas. Pero bueno, aún hay ciudades seguras y ciudades en donde la gente lucha por mantener la normalidad. Así que confío en que todo irá bien. Vamos directamente a la Casa Blanca. Girando por esta calle, llegaremos en nada. Ay, bueno, aquí estamos en la Casa Blanca. Bastante bien protegida. Estos soldados cámara creo que van a dar mucho al gobierno. Sí, mucha seguridad. Es el presidente, ¿no? Tiene que tener mucha seguridad. Sí, claro, por supuesto que sí. Mira, ahí está la recepcionista. Hola, Melanie, ¿cuánto tiempo? Melanie, escúchame. Tenemos una audiencia con el presidente. Ah, tú eres mini para aquí, ¿no? No, yo soy Leon. Él es mini para aquí, yo Leon. Melanie, nos hemos visto. Tú me pasas los informes de algunas misiones, pero ¿cómo puede ser tan desastre? Aún no entiendo cómo trabajas aquí. O sea, mírame la cara, hombre. ¿Cómo no voy a trabajar aquí de recepcionista? Bueno, sí, lo que digas. Podemos pasar a ver al presidente. Nos había solicitado una audiencia después de nuestra última misión exitosa de escribir y toilet. A ver, aquí tengo puesto que tenéis para verlo, pero ¿a qué hora os dijeron? Pues ahora, es que no sé, tampoco llevo reloj, ¿sabes? Venimos de salvar un apocalipsis. Bueno, como me caéis bien y si os veo a petes, venga, podéis pasar. Vale, bueno, muchas gracias, Melanie. Venga, hasta luego, hasta luego. Vale, venga, hasta luego, hasta luego. En fin, vamos directamente a la sala del presidente. Bueno, señor presidente, nos... nos había llamado a... Aquí estamos, finalmente. Todo, todo un placer conocerlo en persona, por fin. Sí, es un placer por fin conocerlo en persona, después de estar viéndolo en hologramas y tal. Lo mismo digo, chicos, para mí es todo un honor poder hacer un hueco en mi agenda para recibiros. Sois... sois héroes. Desde que os contratamos para toda la brigada anti-creepypastas, desde vuestra exitosa misión en los laboratorios SVP, y ahora habéis evitado un apocalipsis mucho mayor, o sea, si este mundo sigue en pie, aunque se tumble muchas veces, es gracias a vosotros por lo que estamos pensando en concederos la medulla de Diamante, la más grande de las distinuciones honoríficas, a los militares que más se la merecen. Vaya, vaya, señor presidente, no, esto... Bueno... Es un honor. Sí, claro, muchas gracias. La verdad es que nosotros nos dejamos el cuello, nos dejamos el culo, nos dejamos todo por... no solo por este país, sino por el mundo entero, y que se nos reconozca, la verdad es que es muy bonito. Gracias, señor presidente. Gracias de corazón, de verdad. Es que, chicos, no sois conscientes de lo que habéis evitado. Hasta mi hija estaba involucrada en investigaciones contra los Skimming Toilet en un laboratorio secreto en el fondo de esta ciudad, pero ya vamos a desmontelar todo el laboratorio, porque habéis logrado hacer un Speakerman Boss que ha destruido totalmente al Skimming Toilet Alpha. Lo más peor es que en estos instantes ese Speakerman Boss esté destruyendo a todos los Skimming Toilet de la ciudad y haciendo que el apocalipsis se quede en una mera broma. Ja, ja, ja. Pues nos alegramos mucho, señor presidente. La verdad es que llevamos una racha, no hemos tenido muchas vacaciones, como sabe. Siempre peleando, luchando. Vale, somos soldados adiestrados para ello, somos expertos en ello, pero también me gustaría coger una caipiriña y darme un bañito en la playa. A ver, dame ni para aquí. Hombre, por supuesto. Necesitamos unas vacaciones y están bien merecidas, tío. Ah, por supuesto. Pues bueno, señor presidente, si usted nos llama para el acto de entrega y todo, será un placer asistir. Eh, sí, por supuesto, chicos. Yo ya os avisaré. Por cierto, tengo una última cosa que decir. Ah, eh, Teth, esperadme. ¿Me disculpáis un momento? Eh, sí, claro que pasa, señor presidente. ¿Se encuentra usted bien? Dios mío, me estoy cagando. ¡Se me sale la caca! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Eh, te disculpado que haya sido pan gráfico, chicos. Es que, de verdad, tengo que ir al servicio. ¿Me disculpáis? Ay, señor presidente, si era para eso, claro, eh. Sí, sí, no se preocupe, nosotros le esperamos por aquí. ¡Madre mía! Ay, madre mía, la verdad es que es una de las mejores formas que he visto de alguien para decir que se estaba cagando, eh. Y encima del presidente, no me lo esperaba para nada. Sí, para que no odian que los presidentes no tienen gracia, ni marcha, ni nada, eh. Ya ves, tío, pero una cosa. ¿No está tardando un poco? Eh, sí, la verdad es que sí. Eh, señor presidente, ¿se encuentra usted bien? Vale, parece que ha terminado, ¿no? Bueno, eso parece, ha terminado. Señor presidente, ¿está usted bien, no? Todo en orden. ¿Por qué carajo no responde? No entiendo. Eh, ¿estará con TikTok y los auriculares? Señor presidente, vamos a entrar, ¿vale? Eh, tápese solamente para asegurar su seguridad. Estamos aquí para eso. Efectivamente, por favor, eh... Lo sentimos y le vemos... Puede haber ataques terroristas o algo, es por su bien, ¿vale? No porque le queramos ver nada. Efectivamente. Vale, bueno, mini palaqui, yo entro sin armas por si se asusta. Tú cúbreme por si hubiera cualquier raveza, ¿vale? Vale, vale, no te preocupes. Perfecto. Pues, señor presidente, aquí está... Sí, sí. ¡No, no, 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 no! ¡Sal, sal de ahí! ¡Mini palaqui, sal, 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 sal! ¡A la ventana, a la ventana! ¡Dispara! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué diablos era eso? ¿Qué era? ¡Ah! ¡Mini palaqui! ¡Es que me de toiler! ¡No! ¡No! ¡Lo he dejado! ¡Lo he dejado de aquí! ¡Lo he dejado! ¿Qué está pasando? Pero si lo habíamos conseguido, mini palaqui, no lo entiendo. ¡Se les piquen, vamos! ¡Lo acabo con todos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Hay demasiados! Vale, hay que intentar tirar de las cadenas de algunos de ellos. ¡Vale, vale, vale! ¡Voy! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Ahí, ahí! ¡Unos cuantos, unos cuantos! ¡Madre mía! ¡Viene, palaqui, hay demasiados! ¡No sé si vamos a poder con todos! ¡Deberíamos cubrirnos en algún sitio! ¡Tenemos que irnos, tío! ¡Tenemos que irnos! ¡Vale, rápido! ¡Aquí hay un edificio! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Abre las puertas! ¡Yo te cubro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Cierra, tierra! ¡Dios mío! ¡No pasa algo! ¡Recargando! Vale, el edificio este parece seguro. Parece un edificio de contabilidad. No lo entiendo, mini palaqui, pero sí. El apocalipsis, ¿ah? ¡Pero esta era una de las ciudades seguras! ¡No, no, 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 no! Yo tampoco estoy entendiendo nada. ¿Cómo es posible tantos escribiditos aliens? Pero si dejamos un Speakerman boss ahí, se supone que ese Speakerman podría acabar con todos. Claro, no tiene sentido. Espera, no hemos avisado a la gente del edificio. ¡Oh, es verdad, Dios! No creo que tenga buena pinta, ¿eh? Si había tantos escribiditos aliens en la ca... ¡El presidente, mini palaqui! ¡El presidente también! Vale, a ver, calma, ¿vale? Tenemos que calmarnos, tenemos que pensar un plan. A ver, hay muchos escribiditos aliens. A ver, escucha, ¿qué les hace daño a los escribiditos aliens? Los altavoces, las frecuencias sonoras. Es algo que aprendimos. Speakerman boss, no sé dónde estará, pero algo podremos inventarnos seguro. A ver, pensemos. No tenemos altavoces. Eso ya se ha desmante... Un momento. Maldita sea. ¿Recuerdas lo que nos dijo el presidente? ¿El qué? ¿Que se hacía caca? ¿Que la caca le salía del culo? No, que su hija estuvo investigando una forma para poder acabar con los escribiditos aliens. No, de hecho, ha dicho que seguían ahí, pero ya estaban desmantelando el laboratorio porque... Pero escúchame, si hay pruebas y formas de acabar con estos escribiditos aliens, con esta invasión de raíz, tienen que estar en ese laboratorio. Claro, por eso, tenemos que ir a ese laboratorio. El problema es que no sabemos dónde está. Pero tenemos que buscarlo. Están aquí encerrados. Vale, escucha, tenemos que averiguar de dónde han salido todos estos escribiditos aliens. ¿Cómo han podido salir de la ciudad si dejamos al Speaker Man Boss acabando con todos? Y tenemos que averiguar dónde está el laboratorio. Vamos a investigar el edificio. Ver si podemos encontrar recursos que, al fin y al cabo, la poca comida que nos quedaba no tardará en acotarse. Los siguientes días estuvimos buscando toda la información sobre la ciudad que pudimos recolectar, la ubicación del laboratorio secreto y todo lo que podíamos hacer para escapar de estos escribiditos aliens y frenar el apocalipsis. Y la verdad es que acabamos teniendo algo de éxito debido a que Minipalaki encontró unos apuntes directamente de la casa del gobierno, en la que había información sobre dónde se podía encontrar la ubicación del laboratorio secreto. ¿Qué hora es? Aún es bastante pronto, pero bueno, tengo que levantarme ya, pronto amanecerá y tenemos... ¿Minipalaki, dónde estás, Dusako? ¿Minipalaki, te ha pasado? No, 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 no me digas que te he perdido otra... Menos mal, Minipalaki, ¿has estado toda la noche ahí leyendo? Sí, tío, es que esto es muy importante, necesitamos encontrar ese laboratorio. Ay, ¿y qué dice? ¿Has logrado encontrar algo? Yo aquí solo he visto informes, informes, informes. Pero nada más. Pues sí, justamente he encontrado en estos papeles la ubicación de ese laboratorio. Ah, menos mal que estas son las oficinas donde había documentos gubernamentales, ¿eh? Sí, el problema es que... ¿Dónde está? Es como encontrar... Está debajo de la biblioteca de la ciudad. ¿Debajo de la biblioteca de la ciudad? ¿Y dónde carajo está? Pero si la ciudad es gigante y no tenemos mapa, las transmisiones están cortadas, toda la ciudad está sumida en el apocalipsis. ¿Cómo vamos a saber dónde está la biblioteca? Lo sé, lo bueno es que las bibliotecas, al menos en esta ciudad o en las ciudades, son gigantescas. Así que no es la típica biblioteca de pueblo. Claro, claro. Si vemos algún edificio grande, podría estar ahí. Vale, creo que deberíamos empezar a movernos ahora. Está amaneciendo. De noche es todo mucho más peligroso. Vale. ¿Estás bien venir para aquí? Claro, llevas toda la noche... Vale, tú, sea como sea, ponte detrás de mí, ¿vale? No te preocupes. Estoy acostumbrado a no dormir. Sí, pues perfecto. Muchas aventuras. Muy bien, así es como hay que hacerlo. Tenemos que estar preparados. Pues vamos para arriba, saldremos por la azotea. Todo esto, bueno, tiene muchos documentos, mucha información, pero que prácticamente ya no es útil si la ciudad está cayendo. El sol pega con fuerza, brilla bastante. Ay, fíjate. La cúpula del presidente, toda la ciudad. Hay un edificio por allí en llamas. Ay, la cosa no pinta bien, ¿eh? Es que ¿cómo se nos pudo escapar? Es que no lo entiendo. Ah, no lo sé, yo tampoco lo sé. Speakerman es imposible que perdiera contra escribir y toilets básicos. Pero bueno, solo habrá una forma de comprobarlo y es siguiendo adelante. Vale, fíjate, por aquí podemos bajar. Saltemos a los árboles. Vale, listo. Vale, mira, por aquí tenemos un edificio que puede... Espera, ven y por aquí. Estamos salvados. Cámeramans se están tomando las calles. ¿Eh? ¿Es verdad? Sí. Es verdad, es verdad. Pero... Vale, pero... ¿Por qué patrullarían por aquí? ¿No tienen un comportamiento muy raro? Están quietos. Aquí no hay... No están bailando. Normalmente se ponen a bailar. Mini para aquí. Encima de sus cabezas. Fíjate en eso. Son... ¿Qué es eso? Cameraman con Skibit y Toilet Parásitos. Resulta que una de las principales causas de que se haya extendido el apocalipsis de los Skibit y Toilet es que han creado pequeños Skibit y Toilet arácnidos que son parásitos y que controlan a los Cameraman y a cualquier enemigo que encuentran a cualquier precio. Son bastante más peligrosos debido a que los parásitos los hacen más asesinos y sanguinarios, así que no podemos tener piedad con ellos. Los están... Los están dominando. Son parásitos. A ver, espérate. Que lo vea. Fíjate, son... Son parásitos. Pequeños Skibit y Toilets es... ¿Crees que es posible que... Que un parásito tomara al Skibit y Toilet? Y por eso lograran salir de la ciudad. A ver, es... Es posible, pero... ¿De dónde han salido? Si acabamos con todos. No lo sé. Nosotros en la ciudad nos limitamos a hacer al Skibit y Toilet. Deberíamos haber explotado a la ciudad entera, pero... ¡Ah, maldita sea! ¿Qué hacemos, Minipalaki? Acabamos con los Cameraman porque es un peligro. Son enemigos. Probablemente ya no podamos recuperarlos o no tenemos la tecnología para ello, así que... ¡Liberemosles del yugo de la esclavitud! ¡Chap! ¡Vamos! ¡Chap! ¡Ah, cuidado! Por la calle hay más, por la calle hay más. Vale, 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 cuidado. Escucha, muchos de ellos estaban custodiando este edificio. ¿Es posible que haya algo dentro? Vamos, vamos, vamos. ¡Chap! Vale, Minipalaki, necesito una ayuda por aquí. ¡Voy a abrir, voy a abrir! ¡Vamos! ¡Chap! Vale, he entrado en este edificio. ¡Vamos, vamos, chap! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te entran también! Recargo, recargo. No te preocupes, no te preocupes. Puedo controlarlos, puedo controlarlos. Recargo. ¡Alejaos de mí! ¡Chap! ¡Bien, bien, bien! ¡Están cayendo! ¡Recargo, fuera! ¡Chap! 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 Hay una cosa que no entiendo. ¿El qué, Minipalaki? ¿Por qué solo van a por ti? No lo sé. ¿No se han acercado a ti? No. Pues no entiendo eso. Es un tanto extraño, ¿no? Vale, fijémonos. Aún queda algún parásito por ahí. Por el otro lado de la calle también, pero... El edificio parece que lo estaban custodiando. Tal vez haya algo de valor ahí. Ah, no lo sé. A ver, tenemos que centrarnos en la biblioteca. Eso es lo más importante, al fin y al cabo. Claro, tenemos que encontrarla, pero... Este lugar es gigantesco. Vale. A ver, un momento. Vale. Salgamos por aquí. Vale. Vale, por aquí creo que podremos rodear. A ver. Vayamos con cuidado. Fíjate. Están tomando toda la calle. Hay un montón por todas partes. Hay bastantes, ¿eh? Ah, vale. De momento no se han percatado de su presencia. Al menos esos no. A ver, por aquí... Un edificio. Vale, tengo una idea, Minipalaki. Y si subimos al edificio más alto que encontremos, desde ahí podríamos tener una vista periférica y encontrar la biblioteca. Vale. Es una buena idea. Podríamos un edificio grande, podríamos... Edificio, edificio... ¡Mira, aquel! ¿Cuál? Es verdad, ese en todo lo alto, además, tiene justamente un helipuerto. Es buena idea, ¿no? Claro. Pero hay que tener mucho cuidado. Está un poco lejos, ¿eh? Sí, cuidado. Los cameramans parásitos están por ahí. Y posiblemente algún escribir y toilette haya tomado también parte de la ciudad. Vale, vamos pegados a los edificios. Cuidado, fíjate, están por ahí. Mientras no nos vean, todo está en orden. Vamos, vamos. Vale, sí, creo que es el edificio más alto, definitivamente. No veo... Hay más cameramans. Sí, no veo ninguno más alto, ¿eh? Tiene que ser este. Justamente, estamos a punto. ¿Hay moros en la costa? Hay unos cuantos cameramans y los escribir y toilettes que estaban ahí esperando que saliéramos. Vale. Vamos bien. Vale, con cuidado. Cuidado, uno no lo ha visto. Uno no lo ha visto. Se ha percatado, se ha percatado. Eh, espera. ¡Vamos al edificio! Vamos a meterlo, vamos a meterlo. Así no llevamos la atención. Podemos utilizarlo para investigar con él, mini palaki. Vale. Tal vez podamos investigar con el parásito. Vale, vale, escúchame. Vamos a intentar... ¡Sube! Vale, voy. Por aquí, vamos, vamos. Queda. Vale, escúchame. Vamos a intentar investigar con él. Si logramos arrancarle el parásito, tal vez podamos, de alguna forma, averiguar cosas. Podemos hacerlo, ¿vale? Y además, en este laboratorio tenemos que encontrar... Bueno, laboratorio no, perdón. En este edificio tenemos que encontrar algo de comida. Cada vez nos queda menos. Claro, y también necesitamos un taladro o algo para sacarle el parásito. Vale, pues entonces vamos a debilitar primero al cameraman y le acabaremos sacando ese estúpido parásito. Los siguientes días, tanto mini palaki como yo estuvimos investigando. Logramos separar al parásito y mantenerlo a raya para guardarlo en recaudo seguro hasta saber lo que hacer con él. Y así de paso ganamos un siervo a más, un cameraman totalmente limpio y dispuesto. Además, en la azotea encontramos un helicóptero y aprovechamos para despiezarlo, ya que varias de sus partes nos iban a servir para los experimentos que teníamos en mente de acabar con los parásitos y los Skibit y Toilet. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos secretos y cuántos misterios tiene este parasitillo? Menos mal que estás bien inmovilizado y ahora estás a buen recaudo. Vente para allá. Ahí está, perfecto. Te guardaré por aquí bien a salvo en el inventario. Y aunque sea un de noche, voy a ver qué tal le va a mini palaki. ¡Espale! La verdad es que no tenemos mucha comida, así que no deberíamos tardar mucho en investigar un poco qué hacer. Eh, mini palaki, ¿qué tal en helicóptero? Bien, ya he conseguido todo lo necesario. Eh, sí, eso está genial. Pero... Tienes que mirar esto. Espera, ¿por qué lado se subía? Ya me he perdido, me he desorientado. Por aquí, por aquí. Vale, ya estoy. ¿Qué pasa? He conseguido todo lo que necesitamos, pero tienes que mirar esto, tío. ¿El qué? ¿Qué pasa? Toma. Vale, los presbáticos, ¿hacia dónde? Mira justo allí, hacia el noroeste. Ah, vale, vale, a ver... Hacia el noroeste, perdón. Vale, a ver, veo edificios, esa es la cúpula presidencial... Eh, noroeste, noroeste, perdón, que me perdía. El edificio en llamas te refieres, ¿verdad? Efectivamente. Espera un momento. Voy a acercarme... ¿Qué es eso que hay en la esquina, mini palaki? ¿Qué diablos es? Parece... Parece una persona. Efectivamente. Y no sé si es una trampa o necesita ayuda... O no lo sé, pero... En el edificio en llamas, oh Dios. ¿Y qué diablos hacemos? A ver... Necesita ayuda. No, eso está claro. Eso está bastante claro. Fíjate, es verdad, metiendo el zoom al máximo... Ahí está. Vale, el edificio está en llamas, pero no sé, espera, voy a investigar un poco las calles. Parecen vacías, ¿no? No veo ningún esquivirito y led por ahí. Parecen un poco limpias las calles. Tal vez podamos intervenir, ¿no? A ver... No sé, también pueden estar escondidos. Y no están tan escondidos. Están cubriendo toda la calle, mini palaki. Fíjate. Justamente aquí debajo. Hay... Hay unos cuantos, ¿eh? Madre mía. Vale, toma los prismáticos. ¿Tienes las piezas suficientes? ¿Lograste arrancar las hélices al completo? Sí, tengo las hélices. Lo tengo todo. Tengo una idea para esas hélices. Ya te mostraré cuál. Pero ahora nuestra prioridad es salvar a esa persona de ahí. Perfecto. Pues... ¿Cómo bajamos? Eh... Bajaremos por las escaleras. Creo... Sabemos sobrevivir a grandes caídas, pero tanto no, ¿eh? Lo sé. A ver, si tuviésemos una tirolina... O cuerdas... Pero no pasa nada. Podemos bajar por aquí. Vale. Aquí estamos. Perfecto. Vale, ¿llevas el cameraman? Eh... Sí. Perfecto. Lo tengo. Yo tengo el parásito. Lo guardaré hasta que sepamos exactamente qué hacer con él. Fíjate, las calles están plagadas. Tal vez... Vale, deberíamos buscar la forma de llegar al edificio rodeando un poco. Sin seguir las calles principales. Vamos por aquí. Oh, oh, oh. Vale, hay que ir muy, muy despacio porque... No, 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 no. Vale, espera, espera, espera. Se ha pillado uno. Ahí está, vale. He tirado de la cadena. Vale, mientras sean de uno, podemos pillarlos. Espera que este... Ya... También. Vale. Fue ahí bastante esmenipalaca y cada vez vienen más. Ay. ¿Cómo hacemos esto? Vale, vamos a tener que rodear un poco más, ¿eh? Viene otro, viene otro, viene otro. Ahí viene. Vale, vamos. Tira tú, tira tú. Ahí. Vale, bien hecho. A ver... Vale. Rodeemos este edificio. Creo que va a ser la mejor opción. Vamos, vamos, vamos. Vale, por aquí no hay nadie. Por ahí hay unos cuantos, pero... Todos parasitados. ¿Cuántos parásitos habrán creado los escribir y toilets? Maldita sea. Es una ciudad muy grande. Hay mucha gente. Vale. Derecha, izquierda. Oh, Dios. Hay bastantes por la derecha, ¿eh? Llevan directamente al edificio en llamas. No podemos abrir fuego. Son demasiados. Tenemos que seguir rodeando. Tenemos que seguir rodeando. Pero no sé si de sobra. Vale, vamos a intentar dar otro pequeño rodeo. Vayamos por este lado. Tal vez la cosa salga bien. A ver... ¿Qué diablos hay por aquí? Magua. Quizá de alguna forma no sé si podría ayudarnos. No lo sé. Sea como sea, sigamos por aquí. También te digo. Solo me queda un filete de comida. Necesitaremos en algún momento pararnos a buscar algo de comida. Sí, porque yo no tengo comida. Me la he zampado toda. Ah, maldita sea. Vale, vamos por aquí. Creo que podemos rodear el edificio en llamas y llegar para ayudar a esa persona. Así que... Vamos, vamos, vamos. Uf, el edificio en llamas está ahí. Y por ahí están todos los escribiditoilets que no sé si nos estarán viendo. Me da un poco de miedo, la verdad. Es que no tenemos otra opción. Si queremos salvarle, tenemos que abrir fuego. Vale, pues vamos a hacer misión de entrada rápida. Si vemos una posibilidad de entrar al edificio y dejar a todos los escribiditoilets aquí fuera, la utilizaremos. Tú, mini palaki, utiliza al cameraman. Nos vendrá bien. Vale. Pues lo saco ahora mismo. Perfecto. Pues adelante. ¿Listo? Estoy listo. Vale, pues vamos allá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, malditas bestias! ¡Chu, chu, 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 chu! Vale, vale, vale. Recargo, recargo, recargo. Bien hecho, bien hecho. ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Podemos intentar que ir a más a todos los que podamos aquí. ¡Vamos, rodea ahora, mini palaki! ¡Vale, voy! Vale, rodea, vamos, vamos. Intento ganar algo de tiempo por este lado. ¡Vamos, chu, chu, chu! Vale, hay que seguir avanzando. ¡Madre mía! ¡Hay demasiados! ¡Esquiva, esquiva! ¡Esquiva! ¡Tiro de la cadena! ¡Vamos, vamos! ¡Chu! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! Utilizaré este edificio para intentar despistar los mini palaki. ¡Vale! ¡Vamos, atrás, atrás todos, atrás todos! ¡Y ahora, rodeemos por aquí! ¡Vamos! ¡Hay una posibilidad, hay una posibilidad! ¡Rápido, rápido, mini palaki! ¡Tenemos una posibilidad por aquí! ¡Dios, por qué hay tanta sangre en el suelo! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que intentar entrar! ¡Vamos, entra! ¡Atrás, malditos, atrás! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! ¡No podemos contenerlos! ¡No podemos contenerlos! ¡Tenemos que seguir! ¡Tenemos que subir, subir! ¡Vete tú a saber lo que ha pasado! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡A ver si nos pide! ¡Tenemos que entrar en alguna puerta! ¡Tu cameramán nos ha seguido! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Intenta subir un poco más! ¡Así comprobaremos lo que hay! ¡Vale, vale! ¡Por aquí nada! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba del todo, arriba del todo! ¡Tenemos que ayudar a esta persona! ¡Acueste lo que cueste, ¿vale? ¡Vale, vale, tranquilo! ¡Vale, pues vamos! ¡Salvémosla! Ahora mismo, subamos aquí y acabemos con... Espera ¿No hay forma de subir a la azotea? Tiene que haberla si no, ¿cómo ha llegado hasta ahí? ¡Por todo el fuego! ¡Tenemos que atravesar todo esto! ¡Vamos a intentarlo! ¡Vale! ¡Los escombros caen muy rápido si les disparas! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta, persona! ¡Hemos venido a salvarte! ¡Ahí estás! ¡No te preocupes! ¡Estamos aquí! ¡¿Qué es este monstruo?! ¡Oh, ya! Skibbiditoilet, demonio Una de las peores variantes de esta bestia convertida por una persona que era satánica y acabó siendo absorbida por el retrete Sin duda, uno de los más temidos y uno de los más peligrosos debido a lo sádico que es a la hora de pelear ¡Ah! ¡Qué diablos! ¿Pero qué es esto? ¡Viene para la que... ¡Ah, un demonio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, recargo, recargo! ¡Con razón! ¡Yo no estaba tan asustada! ¡Con razón el edificio había caído en llamas! ¡Ya! ¡Vamos, ya! ¡Un capitán fue este Skibbiditoilet! ¡Un Skibbiditoilet, demonio! ¡Qué diablos es esto! ¡Vale, cuidado, cuidado! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Ya! ¡Aléjate! ¡Bien, mini para aquí! ¡Estamos jugando bien las cartas! ¡Rápido, llama al cameraman! ¡Seguro que nos puede ayudar! ¡Ah! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, cameraman, vamos! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Vamos, cameraman! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ayuda a dos! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Así lo tenemos, lo tenemos! ¡Ya! ¡Ya! Conseguido. Bien. ¡Espera! ¡No! ¡Tiene parásito! ¡Ya! ¡Ah! ¿Pero cuándo se le ha colado el parásito otra vez? Ah, no lo sé. Debe haber parásitos sueltos. Tenemos que tener cuidado de que ninguno nos pille. Ahora, se... Señorita, ¿te encuentras bien? Somos León y Mini Palaki del Ejército Español Brigada Anticreepypastas. ¿Te encuentras bien? ¿Todo en orden? Muchas gracias por salvarme. Tenía muchísimo miedo. No, no te preocupes. Escucha, a partir de ahora vas a estar a salvo. Lo primero, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es... Alice. Vale. No te preocupes, Alice. A partir de ahora estarás a salvo con nosotros, ¿vale? ¿Te parece si... ¿Qué? Buscamos... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está todo el mundo convertido en... Báteres? Es complicado de explicar, Alice, pero... No te preocupes. Si no te separas de nosotros, estarás a salvo, ¿vale? Escúchame. Vamos a entrar a una de las habitaciones que tiene este edificio. La fortificaremos y planearemos lo que hacer. No tenemos mucha comida. De hecho, solo me queda un filete, pero... Podremos racionarnos un poco entre los tres y... Y mantenernos con vida. Muchas gracias por haberme salvado la vida. No te preocupes por la comida. Como agradecimiento, te daré gran parte de mi comida. ¿En serio tienes comida? Vale, pues entonces vamos a tu habitación. Ahí planificaremos todo y veremos cómo actuar. Porque, Alice, tú eres de esta ciudad, ¿no? Claro, yo nací aquí. De hecho, soy policía local de esta ciudad. Entiendo. Entonces, puede ser un buen efectivo. Te podremos dejar un arma y nos acompañarás. Nos tendrás que guiar hasta la biblioteca. Pero ya hablaremos de eso, ¿vale, Alice? Por supuesto. Bueno, la biblioteca la tenéis justo enfrente. Enfrente, por allá. Vale, ya la investigaremos. Primero vamos a ver que no estés herida... ...y a suministrarnos bien con toda la comida que tengamos. Vale, muchas gracias, de verdad. Así que la biblioteca está siguiendo ese camino. Lleno de esos... Menipalaki, fíjate, ¿qué son? ¿Qué dirías que son? Observa. Veamos. Ahí está. Es que va a sorprender lo que hay ahí. Con cascos. Parece que están tratando de evitar... ...las ondas sonoras de un Speakerman. Speakerman como el que los está comandando. Y tiene un parásito, Menipalaki. Eso es lo que sucedió. Por eso el apocalipsis. Maldita sea. Están protegiendo la biblioteca, que está justamente ahí. Con un Speakerman. Han evolucionado muchísimo. Con parásitos. Vale, Menipalaki. Tienes las piezas del helicóptero, ¿no? Tengo una idea. Creo que sé cómo podemos acabar con estos Skibit y Toilets. Por muchos cascos que utilicen. Tranquilo, lo tengo todo. Manos a la obra. Los siguientes días, Alice nos estuvo contando todo lo que sabía sobre la ciudad. Cómo llegar a la biblioteca. Y por supuesto nos invitó a un poco de su comida. Pudimos compartirla. Tenía en exceso unas cuantas patatas. Así que las compartimos entre todos y nos pusimos las botas. Además aprovechamos para utilizar las instalaciones del centro. Para construir algo nuevo con todas las piezas que habíamos recolectado. Algo que iba a poder luchar contra los Skibit y Toilet insonorizados. Bueno, es bastante pronto. Aún no ha amanecido. Pero es momento de levantarse. ¿Tú estás...? Buenos días, chicos. Hola, Alice. ¿Todo bien? Sí, estoy preparada para salir de esta ciudad. Vale, perfecto. Pues entonces tenemos las armas. Tenemos los soldados nuevos para luchar. ¿Todo en orden, Menipalaki? Yo todo en orden. Las he limpiado las armas. Están... Están cargadas. Estoy preparado. Perfecto. Pues entonces vamos allá. Alice, tú nos guías hacia la biblioteca. Has dicho que teníamos que cruzar el puente, ¿cierto? Efectivamente, Leon. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay muchísimos Skibit y Toilets por todas partes. Ah, sí. Lo sé, lo sé. No te preocupes. Estamos preparados para ello. Además, si se nos complica, podemos intentar ir tirando de sus cadenas lo más rápido posible. Vale, la última vez entramos por aquí, ¿verdad? Por una de estas puertas. ¿Por dónde lo hicimos la última vez? A ver. Aquí da un piso más abajo. Efectivamente. Estamos todavía muy alto. Vale, sí. Justo aquí donde todo... Vaya, vaya, vaya. Dios, cuidado, cuidado. Están ahí esperándonos. Uf. ¿Cuánto tiempo habrán estado ahí? Fíjate. Cuidado, hay un cameraman también ahí mirándonos con un parásito. Vale. Creo que si seguimos este camino, llegamos directamente a lo que buscamos, ¿eh? A ver, cuidado. Vale, cuidado. Cuidado, mini palaki. Ahí está, ahí está. Vamos, Alice, vamos. Vale, vamos. Tenemos que seguir por ahí, ¿no, Alice? ¿Dónde están todos esos Skibit y Toilets y el Speakerman con el parásito? Skibit y Toilets insonorizados. Los Skibit y Toilets han evolucionado hasta tal punto que han sabido detectar que las frecuencias del sonido les hacen daño, por lo que han empezado a hacer Skibit y Toilets con cascos antisonido para evitar que sean controlados y que sean aniquilados por los soldados altavoz. Nos están esperando, Leon. Vale, prepara tu arma. Aquí, con mucho cuidado. Mini palaki, ¿tienes listos los nuevos soldados? Los tengo listos. Se los saco cuando tú me digas. Pues adelante, acércate a ellos y... Espera, espera. Aún no cuando ataquen. Uf, eso es un poco raro. ¡Ahora, soldados! Vale. ¡Vamos! ¡Altavoces helicópteros! ¡Acabad con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos, eso es! ¡Vamos! ¡Uf, ha sido una buena idea, sin duda, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Chá! ¡Vale, vamos! ¡Bien, bien, bien! Podemos ayudarles. ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que avanzar, ¿vale? ¡Vamos, vamos, Alice! Tenemos que seguir avanzando. ¡Chá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bien hecho, altavoces helicópteros. ¿Qué hacemos? No podemos enfrentarnos al Speakerman Boss Mini Palaki. ¿Qué hacemos? Estos son muy lentos. Podemos aprovecharlos de alguna forma, ¿no? Vale, sí, pero el Speakerman Boss nos acabará viendo. ¿Cómo podemos colarnos ahí? Colarnos. Tenemos que jugarnos, ladio. ¡Ah, vamos! ¡Una, dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por el medio, por el medio! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Chá! ¡Ah! ¡Chá! ¡Derecha, derecha, izquierda! ¡Vale, vamos! ¡Vale, Mini Palaki! ¡Ahí estoy! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Mini Palaki! ¡Alice! ¡Al agua, vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Levanta, Mini Palaki! ¡Alice! ¡Alice! ¡Alice ha caído, tío! ¡Alice! ¡He escuchado! ¿Dónde estás, Alice? ¡Dime qué has saltado con nosotros! ¡No, no! Antes de que... Tenemos que ir rápido, antes de que vengan, antes de que vengan Tenemos que ir a por ella, tío Pero... Está bien, sigue ahí ¿Qué ha pasado con ella? Yo he saltado, pero... Creo que la ha pillado alguno de esos... Rápido, rápido Antes de que el Speaker Man... No entiendo su forma de actuar Pero vamos, vamos, vamos Vale Tenemos que entrar rápido a una casa Para ponernos a salvo Y empezar a movernos desde ahí ¡Chá! Vamos, vamos Vale Vale, hay que peinar la zona ¡Maldita sea! Piso debajo ¡Ah, maldita sea! ¡Lice, no! Yo... ¡Maldita sea! Todas estas patatas que tengo son suyas Y... ¿Cómo ha podido salir tan mal? No lo sé, tío Ella... Iba a saltar con nosotros Yo estaba delante de ella ¡Ah! Vení para aquí No podemos... ¿Y si ha sobrevivido? ¿Y si... ¿Y si lo ha logrado? Pero es que ha gritado No puedo, da igual No puedo quedarme aquí Sabiendo que la hemos podido abandonar ahí Tenemos que volver Claro que tenemos que volver Para al menos asegurarnos ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vámonos! ¡Aguanta, Alex! ¡Aguanta! ¡Vamos, vamos! ¡Aguan sigue luchando! ¡Nuestro santao de... Miren, para que el speaker man ha desaparecido! ¡Vamos! ¡Da igual! ¡Alex! ¡Estamos aquí! ¡Chá! ¡Aguanta! ¡La veo, la veo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Intenta rescatarla! ¡Intenta rescatarla! ¡Vamos, vamos! ¡Chá! ¡Estamos aquí, Alex! ¡Chá! ¡Vamos, vamos! ¡Antes de que me convierta, por favor! ¡No, Alex! ¡Alice! ¡¿Qué te han hecho?! ¡Chá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me han atacado entre todos! ¡No, Alex! ¡No, no, 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 no! ¡Dispágame por mi toile! ¡Mini palaque! ¡Acabemos primero con todos estos esquivir y toilex! ¡Chá! ¡Estoy en ello, maldito! ¡Vamooooooos! ¡Chá! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Bien hecho! ¡Acabemos con todos esos! ¡Chá! ¡Por Alex! ¡Chá! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Para aquí! ¡Prepárate para llevarte a los soldados altavoz de helicóptero! ¡Así podrán ser rutines en otro momento! ¡Chá! ¡Vale! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Vale, queda uno por allá! ¡Yo me encargo de él! ¡Voy a tirar de la cadena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A lo mejor al llevar cascos! ¡No me escuchas llegar y apagarte! ¡Hecho! ¡Vale, mini, para aquí! ¡Queda uno, queda uno, uno! ¡Ahí está! ¡El último, vamos! ¡Soldado, vamos! ¡Soldado altavoz! ¡Ayúdanos! ¡No nos despropele esto! ¡Ya! ¡Bien hecho! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡Uf, gracias! ¡Ya está! ¡Alice! ¡Nosotros! ¡Lo siento, Al! ¡Me han destrozado! ¡Ha sido culpa mía! ¡He dicho que saltáramos al agua y tú no estabas tan cerca! ¡Y no te he visto! ¡Lo siento, Alice! ¡No, no es culpa tuya, Leo! ¡Tenía que pasar! ¡Estas cosas pasan! ¡En los aguacelipses! ¡Eres una de las mejores policías que he conocido! ¡En todo el servicio de la ciudad! ¡Te prometemos que vamos a conseguir esto! ¡Por ti! ¡Muchas gracias! ¡Por favor! ¡Acabad con esto! ¡No quiero convertirme en esa cosa! ¡Vení para aquí! Tranquilo, yo lo hago Está bien, no quiero ni mirar Alice, con todo respeto Eres Una heroína Gracias Espero Que la paz no haya Descansa, Alice Vamos, Minipol, aquí Se supone que La biblioteca estaba justo aquí Donde estaba el Speakerman Boss Esto Esto es la biblioteca Tenemos que entrar y encontrar Encontrar la entrada al laboratorio Es la única forma de que podamos parar esto ¿Listo? Lo sé Estoy preparado Veamos que hay aquí dentro Los siguientes días Estuvimos investigando toda la biblioteca Buscando posibles entradas secretas Cómo llevar al laboratorio Todo lo que nos pudiera dar una pista De intentar acabar con este apocalipsis Lo antes posible Mientras tanto El resto de Skibit y Toilets Y de Cameraman con los parásitos Empezaron a rodear toda la biblioteca Siendo conscientes De que esta era su perdición Si averiguáramos algo Que les podría hacer daño Ay, Mini Palaki Está siendo un desastre la búsqueda Y cada vez hay más Skibit y Toilets En los alrededores de la biblioteca Empiezo a creer que no haya ningún laboratorio secreto aquí A ver, no creo que el presidente nos mintiera Y además, ese papel ¿Fue escrito por él? Supongo que sí No lo sé Estoy ya Estoy tan sediento Que deja que me va un poco de aquí Vale Está buena ¿Qué es eso? Es verdad Se ve como algo a través del agua, ¿no? Eso de ahí Sí, no hay algo Es como que no pasa la luz O sea Es extraño Qué diablo Qué diablo A ver ¿Me salgo? ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 Mini Palaki No puede ser Esto Era cierto Unas instalaciones debajo de Vale, tenemos que buscar La forma de bajar Tenemos que ver cómo diablos Vale, vale A ver, a ver, a ver A ver si hay un cristal Sí, tiene que haber alguno Aquí, aquí, aquí hay uno ¿Dónde? Aquí está abierto Oh, perfecto Espera, si por ahí está abierto A lo mejor por aquí hay Algo más Ah, mira Aquí ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos Bajada Esto Es el laboratorio Con cuidado Dios mío Vale, hay alguien ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué parece escribir y tal? Sé cómo acabar con vosotros No, no, tranquila Somos Somos del ejército Hola Tú Tú debes de ser Ashley Encantado Yo soy León Somos Trabajadores y fieles amigos De tu padre De papá Del presidente Oh, oh Dios mío ¿Y qué tal? ¿Cómo está? El apocalipsis Se ha inundado En nuestra ciudad Yo estaba investigando Me dijo que pausara la investigación Pero yo dije No, porque nunca se sabe Y efectivamente Nunca se sabe La ciudad Está caída En su miedo Y son las que damos Dos científicos aquí Y uno de ellos Se sacrificó En los experimentos Bueno Ashley Se podría decir que Ese científico No es el único Que se sacrificó Mucha gente Se sacrifica diario Por el apocalipsis Y bueno Tu padre Se convirtió En un esquibito Ylet Es Sé que será duro De llevar Pero Pero no le disparamos No tiramos de la cadena Sigue ahí En la casa real Así que Tal vez no sea Ya una posibilidad De recuperarlo ¿No crees? Tiene que haberla No te preocupes Ashley Estamos contigo ¿Vale? Estamos aquí Para ayudarte Estamos unidos Con esto Efectivamente Y si hay alguna forma De acabar con los Esquibito Ylets Pasa por tu laboratorio Llevas meses Incluso años Investigando este fenómeno Algo tienes que saber ¿Qué les hace daño? Tenemos muchos Ahí fuera de la biblioteca Rodeando Y esperando el momento Para atacarnos ¿Qué tenemos que hacer? Vale chicos En los Esquibito Siempre seguían Por un alfa Al principio Era un Esquibito Ylet alfa gigante Pero parece ser Que Speakerman Boss No logró derrotarlo No obstante Al llegar un parásito A Speakerman Boss Él es su nuevo alfa Él comanda las tropas Hasta que no acabemos Con Speakerman Boss El apocalipsis No va a terminar Entiendo Minipalaki Y yo lo vimos En la entrada De la biblioteca Pero Desapareció Desapareció Hace monstruos Cada vez más peligrosos Un Esquibito Ylet demonio Esquibidis Con los parásitos Otros Antifrecuencias De sonido Esa es otra Ashley ¿Cómo vamos a enfrentarnos A monstruos Que Que inhiben el sonido Si es lo que más daño Les hacía No solo son Las frecuencias Del sonido En los que les pueden Dañar chicos Los Esquibiritores Son sensibles A cualquier frecuencia Electromagnética De sonido Visual Entonces Hemos estado Investigando Algo Muy interesante Fijaos en los resultados De mis análisis A ver Que tienes por aquí Vaya 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 Esto Claro Tienes un desfibrilador Que da un tipo De frecuencia Tienes estos monitores Que dan otro tipo De frecuencia Tienes un cadáver ¡Aaah! Eh, sí El señor que se sacrificó Supongo, ¿no? Ese es Vichy Él Dio su vida Por la causa Prestó su cuerpo Su esqueleto Fue totalmente Destruido Pero Su cuerpo Su cuerpo Sigue funcionando Está en una En una sala De investigación Junto Junto a la televisión ¿Cómo Ashley Nos estás diciendo? ¿Cómo Ashley Que has fusionado Tu amigo Con una televisión? Eso Eso es muy ¿Eso es posible? En este mundo Ya no hay imposibles Chicos Pero es que Las ondas Que emite la televisión Dejan Totalmente fríos Y paralizados A los escribir Toilet Hemos hecho Algunos Algunos ejemplos Algunas pruebas Y ha funcionado Pero aún no tengo El prototipo terminado Entonces No es seguro Solo Necesitabas tiempo Si me podéis dar Unos días más Creo que podría tener El prototipo terminado Para paralizar A Speakerman El problema El problema es que No sé si nos queda Tanto tiempo Hay un montón De Es cuestión de tiempo De que encuentren La forma de entrar aquí Cada vez Es más complicado Ashley Entendemos Que has estado Muy implicada En este proyecto Entendemos Que te has dejado La vida en ello Pero Pero no sé Si te podemos Conseguir mucho más tiempo La cosa está Bastante complicada Chicos Por favor Solo necesito Unos días más Hacedlo por mi padre Por el presidente Si Si logramos Si logramos eso Si logramos Con las frecuencias Acabar con el Speakerman Vos Podríamos estar Evitando en Apocalipsis Tenéis que hacerlo Ay Espera ¿Qué pasa? Mini pala aquí Yo os puedo conseguir tiempo ¿Qué? ¿Pero cómo? Puedo ser el cebo Atraer a los Esquividitoiles Fuera de aquí Llevarlos a otro lugar ¿Y entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos eso? Muy simple Salgo Les grito Y en cuanto ellos Vengan hacia mí Me voy corriendo ¿Necesitas algo de fuera Ashley? ¿Algo para terminar Tu prototipo? A ver El prototipo Necesito sobre todo Tiempo para terminarlo Pero Hay otro prototipo Que si sería muy útil También En otros laboratorios Se investigó Un rayo Para los parásitos Que podría Desparasitar a todos Los Cameraman Y si logramos La célula nuclear Para que pueda funcionar El rayo antiparásitos Entonces Saldremos a por Speakerman Boss Le dispararemos Y zanjaremos El apocalipsis ¿Os parece bien chicos? Me parece bien Pues entonces Manos a la obra Ashley Trabaja duro en esto Vamos a traerte Lo que necesitas Y esperemos Que a la vuelta Tú tengas El prototipo Lo que necesitamos Los siguientes días Tanto Minipalaki Como yo Estuvimos huyendo Tratando de llevarnos A todos los Scribir y Toilets Y Speakermans Para que no pudieran Acercarse a la biblioteca Ni al laboratorio Y Ashley pudiera Trabajar en paz Además Ashley Estuvo trabajando Muy duramente En el prototipo Prácticamente Finalizándolo Y teniendo listo Para el golpe final En cuanto volviéramos Para acabar Con el Speakerman Boss parasitado Vale Minipalaki Minipalaki Veo la central nuclear ¿Cómo hacemos? Ahí está Vale Yo los distraigo Tú entras ¿Seguro? Sí Minipalaki Confío en ti ¿Vale? Espero Nos encontraremos Bueno Cuando te logres Librar de ello Nos encontraremos ¿Vale? Sí No te preocupes Cuando yo me libre De estos asquerosos Entraré contigo A la fábrica Vale Pues Pues entonces Voy para adentro Minipalaki Confío en ti Muy bien Giro a la derecha Perfecto Yo hacia la izquierda Que vaya bien Vamos Vamos Vale Minipalaki Me acaba de dar Toda su confianza Tengo Tengo que Tengo que hacer esto No puedo fallarle Bajo ninguna circunstancia Vamos Vamos Vale Por ahí hay una entrada A la central nuclear Tengo que buscar una célula De poder nuclear A ver dónde carajos Encuentro eso Y todo mientras Confío en que por supuesto Ashley Esté consiguiendo Que todo vaya bien Vamos 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 Vale Ya estoy Central nuclear Vale Una célula de poder nuclear Imagino que estará en las torres En lo más alto No puede estar muy Muy a la vista Pero tampoco puede estar Ah Tendrá que estar Bastante escondida En un sitio Bastante Oscuro Donde pueda Dar todo el poder Necesario Vale A ver Vale Tengo una idea Si subo por aquí Vamos 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 Esto es peligroso Vale Allá voy Perfecto Vale He logrado saltar esto Tiene pinta de ser por aquí Ahora Vamos 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 Ahí está La central nuclear Espero que los escribidito Y let's No lleguen hasta aquí Podría ser una catástrofe mundial Gigante Vamos Vamos Arriba Vale 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 Tiene que ser justo aquí Que diablos es eso Vale Vale Vamos Más hacia arriba Más hacia arriba En todo lo alto Ahí podré ver de donde sale todo el poder nuclear Vamos Vamos No puedo estar tan lejos Justamente por aquí Vale Las escaleras Ahí están Ahí están Vamos Vamos Como puedo tomar esas escaleras Vale Por aquí Perfecto Vamos Vamos Y en todo lo alto En estas torres Sobre todo en esta Tiene que estar ahí la célula de poder nuclear No hay otra opción Vale Bajaré por aquí Vamos 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 Es en esta torre Es en esta torre Aquí está todo Todo conectado Con cables Capaces de transportar toda la energía nuclear Vale Vamos Vamos Esto parece la central Lo más probable es que la célula de poder esté aquí Vamos Por adentro Por adentro Cha Vale Sin ninguna duda Ahí está Aquí tiene que estar todo Vale Voy directamente para adentro Y a conseguir la célula de poder nuclear Vale Vale Por fin he conseguido entrar Tiene que ser Justa y exactamente aquí Por fin Lo tengo Vale Genial Células de poder nuclear Esto es justo lo que necesitamos Esto le va a venir genial a Ashley Lo único Lo único que espero Es que Minipalaki esté bien Aguanta querido amigo Ya estoy llegando Vamos 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 Cha Vale 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 Minipalaki y yo nos separamos Justo en esa zona Y sigue habiendo esquivitis y cameramans por ahí Que diablos hago Como Como actúo Minipalaki dijo que giraba hacia la izquierda Pero Tengo que confiar en que nos acabaremos reuniendo Tengo Tengo que hacerlo Así que Vamos Un solo salto Puedo hacerlo ¡Ah! Vale No ha salido como me esperaba Pero Tengo que salir de aquí Maldita sea Vale Tal vez por aquí Vamos 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 Y justo Puedo utilizar las piezas de este coche Vamos Las piezas de la rueda Que están hechas Ah Esos neumáticos Puedo utilizarlos Vamos 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 Tengo que salir de aquí Tengo que llevarle esto directamente a Ashley Por peligroso que sea Es lo que hay que hacer Vamos ¡Ah! Listo Vale, vale, vale Rápido Por ahí están Están todos Así que Tendré que hacerlo A las balas Ya tengo la célula de poder nuclear Ahora Tenéis que dejarme ver a Ashley ¡Echa! Una cadena menos Otra cadena menos Y los parásitos ¡Ahí vienen! ¡Ya! ¡Morís! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Echa! ¡Alejaos de mí! Ven aquí, ven aquí Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Ya! ¡Corten la pierna Y tiro de la cadena! ¡Vamos, vamos, vamos! Cada vez vienen más ¿Qué pasa? ¿Quién es que tire de la cadena? ¡Pues ya! ¡Hecho! ¡Vamos, vamos, vamos! La biblioteca no podía quedar tan lejos Es... ¡Ah! Me he desorientado ¿Dónde carajo está la biblioteca? ¿Es izquierda, derecha? ¿Es esto la biblioteca? ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Justo ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Pístola en mano! ¡Ya estoy llegando! ¡Ashley, aguanta! Confío Confío en que Minipolaki Acabe llegando también ¡Vamos! ¡Demasiados monstruos! ¡Pero puedo hacerlo! ¡Tengo que entrar directamente! ¡Ya! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! La biblioteca es segura Si entro por el lugar correcto La biblioteca es un sitio seguro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Malditos! ¡Pienso entrar! ¡Cueste lo que! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya! ¡Maldita sea! Las entradas las están cerrando bastante bien ¡Pero soy más inteligente que vosotros! ¡Malditos! ¡Soy mucho más inteligente! ¡Ya! ¡Atrás! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que romper las placas para que no puedan pasar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y si pongo unas librerías! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No funcionan! ¡Claro! ¿Cómo van a funcionar? ¡Atrás! ¡Malditos escorias! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Qué diablos hago! ¡Qué diablos hago! ¡Las librerías no funcionan! ¡Vale! ¡Esto rápido! ¡Las sillas! ¡Las sillas! ¡Vamos, vamos! ¡Antes de que averigüen cómo entrar! ¡Antes de que lo consigan! ¡Maldita sea! ¡Tengo que confiar en que Minipalaki va a poder salir de esta comida! ¡Atrás! ¡Esquibidito! ¡Y let's ya! ¡Conseguido! ¡Menos mal, Ashley! ¡Tengo que darte algo! Ashley, aquí tienes las células de poder nuclear. Veo que el prototipo está bien. ¿Crees que lo tienes preparado? ¡Leon Yu! No, no me ha dado tiempo. Lo siento. Con las células nucleares voy a poder... Voy a poder... Bueno, voy a poder hacer el arma antiparásitos, pero... Este prototipo... Al final no... No soy capaz de... De lograrlo. Tiene algo, algo falla. No sé yo... No, no, no puedo. Así que... Vamos. Tenemos que acabar con el Titan Spikerman antes de que esta se salga de control. Preparemos el rayo antiparásitos y recemos lo que mejor se nos ocurra. Los siguientes días, tanto Ashley como yo estuvimos trabajando hasta por fin conseguirlo. El rayo antiparásitos Skibber y Toilet. La única baza que teníamos para acabar con el Titan Spikerman. Por lo que los siguientes días, Ashley y yo emprendimos el camino al estadio más cercano. Lugar donde el Titan Spikerman se estaba preparando para intentar acabar con todos y reunir el mayor ejército de la historia de Skibber y Toilet. Ashley, fíjate. Acabamos de llegar. Ahí está. Ni más ni menos que el Titan Spikerman con el parásito. Spikerman Post Parásito. El héroe que nos salvó en la anterior ciudad y el que estaba llamado a ser el héroe que evitara el apocalipsis de Skibber y Toilet finalmente fue parasitado por los Skibber y Toilet y ahora es nuestro mayor enemigo. Tendremos que dar el 100% de nuestras fuerzas y utilizar todos nuestros recursos para conseguir acabar con él. Tengo miedo, Leon. Esto va a ser muy complicado, pero... pero bueno, no nos queda otra. Tenemos que intentar dispararle con el rayo antiparásitos. Sí, Ashley. Suena fácil sobre el papel, pero fíjate. Tiene, por supuesto, defensas. Ha preparado una gran defensa sabiendo que iríamos a por él. Tenemos que tener mucho cuidado, Ashley. Tenemos... tenemos que ir directamente a por él. No te pediré que te quedes aquí, ya que obviamente no lo vas a hacer. Pero si vienes a luchar, al menos mantengamos distancia. Yo tengo el rayo antiparásitos. En cuanto pueda, le dispararé e intentaré matar el parásito, ¿vale? Vale, Leon. Con mucho cuidado. Es lo único que tenemos por hacer. Mi prototipo no funciona y es lo único que tenemos. Es nuestra única esperanza por mi padre. Sí, lo sé, Ashley. Tranquila. Hagamos esto. Salvemos de una vez por todas al mundo de estos sucios y apestosos retretes. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! Vale, vale, vale. Ashley, necesito soporte contra los Hydras sobre todo. Dios mío. Dios mío. El titán Spikerman es muy grande. Seguro que ha venido al estadio porque hay megáfonos para ampliar su señal de dominio. ¡A todos los monstruos! ¡Vamos, vamos! Vale, recargo, recargo. Vale. Estos son los más lentos. Pueden ser los primeros con los que acaben. ¡Ya! ¡Atrás, bestias! ¡Vamos! Vamos, recargo, recargo. Así lo tengo. Venga, venga, venga. ¡Fuera de aquí, estúpidos monstruos! Los que son lentos tal vez pueda acercarme por detrás y tirar de la cadena. ¡No me dejan! ¡Maldita sea! ¡Alejaos! ¡Malditas bestias! ¡Vale, vale! ¡Y lo tengo! ¡Vale! Uno menos, perfecto. Recargo, recargo. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ashley, ten cuidado! Es muy peligroso que te metas ahí en medio. ¡Maldita sea! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Aguantemos, Ashley! ¡Ah, son muy rápidos! ¡Bien hecho! ¡Están empezando a caer, Ashley! ¡Eso es lo que se hace! ¡Muy bien! ¡Tira de la cadena de este! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Genial, Ashley! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Recargo! ¡Vale! ¡Ashley, hay que encargarse de este! ¡Confío en que puedas hacerlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Están cayendo los arácnidos también! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Ah! ¡Ashley, hay que acabar con ese arácnido! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sólo queda el titán! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Vale! Tengo que buscar el tiro para darle justamente al parásito! ¡Ah! ¡Pero no estoy pudiendo! ¡Ah! ¡Ashley! ¡No puedo golpearle! ¡Me está! ¡Ah! ¡Ashley! ¡Me está destruyendo! ¡Ashley! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué diablos por qué? ¿Por qué se ha quedado quieto? ¿Qué diablos? ¡Imposible! Pero si yo no conseguí hacer que funcionara como... como... Pero yo sí. ¿Mini Palaki? ¿Lo has...? ¿Estás bien? ¿Qué pasó contigo todo? Fue bastante complicado. Había demasiados Skibidi Toilets y Cameraman. Pero pude... pude escapar a tiempo. ¿Para quién? ¿Mini Palaki? Dios mío, Diviman es... Sus ondas de frecuencia paralizan por completo a los Skibidi y si los hacen... ...totalmente vulnerables a cualquier ataque. Es... Es el arma secreta definitiva que tenemos. Increíble. Pues entonces... No hay otra. Speakerman Boss... Con el rayo antiparásitos. Ahora... Yo... ¡Acabo con esto! Terminado. ¡Vamos! El parásito... Ha sido totalmente erradicado. Lo... Lo hemos... Lo hemos conseguido. Hemos... Hemos liberado... Toda la ciudad de... Vale, vale. Entonces ya está. Ya no queda nada. Solamente... Que Speakerman Boss... Y por supuesto... TV Man... Se encarguen de todo, ¿no? Claro. Digo yo, ¿no? Ellos son los únicos que pueden hacer esto. Vale, creo que... Nos quedaremos a supervisar que todo funcione bien. Si salimos de la ciudad será una mala idea. Puede acabar otra vez parasitado. Claro, no hay que... Caerse en la misma piedra. Tenemos que... Vigilarlos de cerca. Perfecto. Pues entonces vamos a desparasitar esta ciudad entre todos juntos. TV Man... Speakerman Boss... Vamos a limpiar esta ciudad del todo. Y así fue como logramos sobrevivir 200 días en el apocalipsis de Skibit y Toilet. Esta vez asegurándonos de que con Speakerman Boss y con TV Man... Todos los Skibit y Toilets estaban totalmente paralizados. Para que ellos fueran acabando con todos y librando al mundo del apocalipsis. Tendremos que ayudarles. Y eso lo veremos en el vídeo de Minipalaki. Y todos ahora mismo al canal de Minipalaki. Porque ahí vamos a acabar el apocalipsis de una vez por todas. Así que... Ahí os esperamos. No os olvidéis de dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita. Y nos veremos en la próxima con más.